La policía reportó la recuperación de otra de las obras del pintor Omar Rayo que había sido hurtada en Bogotá en el 2011, cuando sujetos desconocidos violentaron las terraduras de un apartamento del artista y se apoderaron de 45 obras de su autoría. La obra, que está evaluada en unos 70 millones de pesos, fue recuperada en el municipio de Roldanillo gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad. El cuadro, que fue pintado por el maestro Omar Rayo en Nueva York en 1974, fue dejado a disposición de la Fiscalía 175 local de Bogotá que adelanta la investigación. Un ciudadano que tenía en su poder la obra será vinculado a la investigación.